Miren esto, ahí se las dejo Es brutal Es tiempo Es tiempo de despertar A una nueva realidad A una canva blanca Que he pintado con calma Y paz En mi nueva era La escolta es tuya Si vivir en serenidad O en el pecho Tiene un dragón Que no se puede hacer Para morir en la prosperidad O en la rivalidad O en la rivalidad ¿Por qué? O en la rivalidad ¿Por qué? ¿Por qué? Pero una estrada Está fluyendo Y pronto Te descubrirás Que incluso en esta nueva era Una constante Una constante Creo que era Sansu Lo que es algo Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Es una guerra Con un diario Con un diario ¿Cuál es Sansu? Ahí está Septiembre 19 Pre-order to get Sansu Beta access Pre-order on 19 de mayo Nada más les digo Ese final Fue Este personaje Que no sé si sea un dios O un Samsung O no sé quién es Matando a Milena Kitana Al otro que parecía Louis Kahn o Raiden O algo así brutal La verdad está Está de loco Está brutal Pero obviamente Bueno yo no soy de tantos juegos Así como De peleas Pero wow Por lo menos en cinemáticas Estamos bien En cinemáticas Estamos muy bien Ahí se las dejo Nice Se me antojaron unos tacos De triple Me recordó a las cinemáticas De Diablo 4 También Mucha sangre Mucho gore Que siempre ha sido así Para los Mortal Kombat Nice Excelente